Bueno, Sergio Alcántara, el chipi, el chico maravilla. Dice que le han mencionado 40 y 45 apodos. De igual manera, está en Grandes Ligas con el equipo que lo firmó en el año 2012, Arizona Diamondback. Sergio, darte la gracia. Este es un tiempo valioso para mí, porque tú seguiste trabajando. No, la gracias a ti, gracias por la oportunidad. Estamos aquí, ya tú sabes, haciendo lo que nos gusta y para la gloria de Dios siempre. Sergio, el de Grandes Ligas, porque cuando estás en la Liga Dominicana es el Sergio Alcántara de los Tigres del ISEI. Sin embargo, vamos a hablar primero un poquito de Grandes Ligas, este ambiente. Regresar a Arizona, ¿cómo ha sido para ti? Para mí ha sido una bendición realmente, porque como yo firmé con ellos en el 2012, son muchos reencuentros encontrados realmente y de verdad me siento súper bien. Estaba aquí con algunas gente que quedan del tiempo que yo firmé. Que está como Octavio Purueta, está Tony Pérez Chica y yo me siento como en casa de nuevo, tú sabes. La confianza que me han dado ellos, de verdad me siento súper agradecido, aprovechando la oportunidad de que me van ellos. Y Ketel, habla bien de ti, Ketel, ¿cómo te llevas con él? No, yo siempre me he llevado bien con Ketel, siempre, siempre, un muchacho bueno, un peloterazo como tú puedes ver. Y siempre ha sido humilde, nunca ha cambiado. Bueno, la cara de la organización ahora mismo, porque recibe una gran extensión de contratos y él habla de con mucha humildad que este equipo puede competir. ¿Qué piensas tú? No, yo también pienso lo mismo, puede competir, hay mucha sangre de jóvenes, hay muchos muchachos que tienen hambre de jugar, tú sabes, de aprovechar las oportunidades que le den y de verdad yo lo siento, lo veo bien el equipo. ¿Cómo podemos mirar a Sergio Alcántara que puede establecerse, que conecta un cuadrangular en Nueva York, con ese poder que ya lo conocemos allá, pero en Grandes Ligas, ¿qué entiendes que te hace falta, oportunidad nada más? Yo creo que es la oportunidad de darme más juego, tú sabes, darme la oportunidad de que toma, juega, desarrollate. Tranquilo, sin presión. Exacto, sin presión, que uno no, o sea, que le dé un juego a uno. Si no te fue mal, mañana juega como quieras. Exacto, tú me entiendes, pero nada, y por lo que yo veo me están dando oportunidad y yo lo único que tengo que aprovechar. Aprovechar la oportunidad y cuando uno la tiene, agarrarla. Agarrarla y no soltarla. ¿A quién admiras aquí? ¿Con quién te llevas mejor? Aquí yo me llevo bien con Ketel, me llevo bien con David, con los muchachos, con algunos de ti, con algunos gringos también. Porque tú comparte, cuando tienes, bueno, hay pocos días libres, yo no sé cuál es el día libre. No, hay veces que uno no comparte los días libres porque uno está tranquilo, descansado, tú sabes, ¿me entiendes? Pero hay veces que uno, uno sí, uno sale, uno se divierte, pero uno siempre está aquí en el Play hablando, siempre estamos juntos, unidos, tú sabes. Que no es necesario salir un día libre, que es el único día libre que tenemos nosotros. Con la familia. Con la familia, tú sabes. ¿Quién está al lado en el avión cuando ustedes están viajando? ¿Quién está al lado? El lado mío. Ahí está. Bueno, estamos todos, estamos todos juntos. ¿Atrás? ¿Ustedes están atrás? Es igual como en la escuela, que los muchachos que siempre molestaban, siempre estaban atrás. ¿Tú te sientes atrás también? Estamos atrás todos, todos los niños estamos atrás. En serio, hay dos cosas, dos cosas. Yo no puedo dejar de escapar la oportunidad de felicitarte, Gerardo, porque tú eres el intocable de los tígeres del ISEI. César Valdés, el gran César Valdés, que, caramba, el otro día me dejó unos piropos por ahí a mí. Yo creo que es innecesario porque uno está haciendo un trabajo y mirándolos a ellos, pero igual, salud y abrazo para César. La triple corona de la Liga Dominicana. Pero lo menciono, para que no lo veas con un chisme a César, porque el gerente general, mi amigo, Aldo Vicente, que fue campeón con los gigantes como manager, lo recuerdo muy bien, gratamente, dijo que habían dos peloteros, César y tú, los dos intocables de los tígeres del ISEI. ¿Dónde tú estabas cuando escuchaste eso? ¿Allá? Yo estaba aquí en Estados Unidos, ya, yo estaba aquí en Estados Unidos, fue por la red que yo la vi. La noticia, no, yo me sentí súper bien, ¿sabes? Claro, protegido ahí. Contegido con él, con Aldo, que Aldo también me viene viendo a mí desde que yo filmé. Narizona, conocido. Hace mucho tiempo, y sabe el pelo del tipo pelotero que yo soy. Y agradecido, de verdad, de ser uno de ellos, de ser los intocables de los tígeres del ISEI. Pero se armaron unos líos por esa vaina, César, porque con César y tú, siendo los dos protegidos, Sergio, se armaron unos líos porque mucha gente no está en la lista. Es verdad, no, yo no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. ¿Ah, tú no te has dado cuenta? Sergio, el fanático dominicano exigente. La gente dice que aquí en Estados Unidos son exigentes. No, hombre, no. En Dominicana son exigentes, Sergio. ¿Tú has sentido eso? En Dominicana sí son exigentes. Y más jugando con los tígeres. Súper exigentes. Tígeres, la gente habla de esa rivalidad con las águilas, pero ya los demás equipos, como tú ves, porque Gigante acaba de ganar un campeonato, dos finales, las estrellas están haciendo un buen, todos los equipos. Entonces, para Sergio Alcántara, tígeres y tígeres y águilas y baeñas ya no son las únicas dos franquicias que hay que tener cuidado. No, no, realmente no, porque por lo que yo vengo viendo ya en los últimos años, ya los otros equipos se están metiendo. Y tienen, 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 tienen uno una clase de pelotero que uno puede decir, hey, espérate. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estos tígeres, que estos tígeres lo cogen esa, como los Gigantes, este año. Claro. Y tenía uno turpenes, que eso era su magnífica. Jugó, jugó su una, aceptaba que no se le podía pichar. No, no había ni uno que tú dijeras que no, espérate, no. Burrutia, el de él. Eran todos, todos, estaba difícil el equipo, muy difícil. ¿Te gusta jugar en San Francisco a ti? A mí me gusta jugar en San Francisco, sí, me gusta. Es una ciudad bonita. Es una ciudad bonita, las bolas corren mucho. Y ahora viene una pantalla bonita también, que no teníamos. ¿Me la pusieron ahora? La vamos a poner este año. Ah, no, pues también somos mucho, mucho. Para que te vea bien ahí. Bueno, Ricky te dice el chico maravilla por la parte defensiva. Y yo sé que es una de las herramientas tuyas, que sé que aprecias. Pero cuando tú cometes un error, la gente vuelve loca. No, tú sabes, tú sabes que los fanáticos allá de Dominicana, para ellos uno tiene que ser perfecto. Tú sabes, uno no puede cometer un error porque ya dicen que uno estaba como desenfocado o lo que sea. Uno andaba en la calle, uno estaba ahí. Exacto, uno no está jugando pelotas, el pelotero comete errores. Uno siempre que uno va a hacer la cosa bien, tú sabes. Pero uno trata de hacer la cosa perfecta, pero no salen perfectas. Pero uno trata de hacer la cosa como para que uno se sienta bien, el equipo se sienta bien y los fanáticos también. Dos cosas antes de terminar, que este señor ya va a jugar pelota. Aunque estés todo el año en grandes ligas, que es muy probable por todo lo que estamos mirando y las oportunidades, si las aprovecha, vas a estar aquí. ¿Piensas jugar en Dominicana? Yo mediante sí, voy a jugar en Dominicana. Aunque no desde el principio, pero sí más adelante. No, yo siempre empiezo eso de diciembre por ahí, luego tomo mi tiempo con mi familia, dedicarle tiempo a la familia, hacer gimnasio y eso, y después hay que entrar a jugar con los tigres. Y yo termino porque uno de los momentos más memorables de la temporada pasada, yo creo que de la carrera tuya, fue el palo que le conectaste a las águilas para ganar ese partido importantísimo. Este empate es una a una. ¡Here's the pitch! ¡Sanji! 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 ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los tigres! Y bueno, un poder descomunal porque lo conectas en el Quisqueya, no fue en cualquier otro estadio. Y la narración de Franklin Mirabal, porque tú la escuchas cuando, después que termine el juego, me imagino que toda la red y eso, y contigo él es uno de los, tú eres de los favoritos de Franklin. Sí, sí, eso que ahí se ha escuchado y se demuestra como él habla de mí. ¡Sanji! Mi amigo Franklin Mirabal, ¿a ti te gusta cómo él narra? Sí, a mí me gusta, me gusta de verdad. Es el rey de la radio y es mi amigo Sergio, te dejo para que te despidas tú de la fanaticada. No, mi gente, bendiciones para todos ustedes, a la gente de los Tigres de Licea y los fanáticos que sigan apoyándonos, que Dios mediante este año, vamos a hacer lo posible para darle la corona. Sergio Alcántara, uno de los dos intocables de los tigres de Licea. Gracias.